¿Cómo estás? Tocaba el silbato para parar a los vehículos y pedirles coimas, pero su aliento al col, apariencia desalineada y uniforme en mal estado despertó la atención en efectivos policiales que patrullaban las calles de la Victoria. ¿Cómo estás? El uniforme es el idéntico, pero las características, el porte, la elegancia, el correcto uso del uniforme, toda vez de que este uniforme, definitivamente este uniforme de aula es este tipo de gorro, con el cual tiene un orillo amarillo y los galones son de superior y las pistolas los tenía para abajo, en vez de que sea en forma inversa que es para arriba. Pero estas no eran las únicas prendas que despertaron la atención en los policías. Este gorro que se le ha encontrado, este es para el uniforme de faena, que no coincide con el uniforme de aula. Y también, aparte, no tenía su marbete, en el cual dice el nombre de apellido y el año de ascenso. Y, asimismo, la divisa de acá, en el cual indica el número de carnet a que pertenece y, posteriormente, se le pide la identificación, en el cual debe portar su carnet, en el cual ahí dice el carnet y el grado que ostenta. Todo ciudadano que use el uniforme policial para actos ilícitos será denunciado. Se lo usan para actos ilícitos porque se tendría que poner y dirigir el tránsito si esa no es su función, no es su trabajo, simplemente es un civil que realmente quiere sacar provecho con el uniforme. Justamente va a ser denunciado por el delito contra la administración pública, usurpación de función pública y ostentación de distintivos de la función o cargo que no ejerce. Este sujeto negó hasta el cansancio haber estado usurpando la función de un efectivo policial, pero fue encontrado en flagrancia mientras paraba a diversos vehículos. La policía le pide a la población que si ve a una persona que no calza con el perfil de un efectivo y lleva puesto el uniforme, no dude en llamar al 105. Y en un acto de...